Tres familias permanecen aún en el asentamiento del Ragonesi, dicen que la administración municipal no ha logrado solucionar su reubicación. Incendio en el terreno del Ragonesi al parecer fue causado por pirómanos. Se unen la diócesis y la alcaldía de San Gil para crear una institución de ayuda humanitaria. En video de cámara de seguridad quedó captado accidente de tránsito en sector excéntrico de San Gil. El pasado fin de semana Cajazán entregó 25 subsidios de vivienda a familias de 10 municipios de la provincia Guanentá. Espere en el lente ciudadano de Tele San Gil imágenes de diferentes emergencias registradas durante los últimos días en el municipio, dentro de ellas varios accidentes de tránsito. Por ahora se hará entrega de bonos de subsidio para transporte escolar para un mes, se anuncia desde la Secretaría de Educación Municipal. A partir de las 7 de la mañana del martes y miércoles habrá cierres viales en carreteras de la provincia por paso de la prueba ciclística vuelta a Colombia. El secretario de Tránsito encargado reconoce fallas y aciertos en el plan de movilidad de San Gil. Voceros del barrio San Martín radican petición para solución a problemas de inundaciones al interior de sus residencias. Con panfleto amenazan a concejal de socorro, banco de tejidos de la Fundación Cardiovascular, el más completo del país. En deportes, los niños de la categoría sub-6 del Club Semilla Comunera ganaron su compromiso deportivo ante Play Soccer de San Gil. La cita se dio en el marco del torneo regional de fútbol. Y en cultura y entretenimiento les contamos detalles de cómo se vivió el show de magia en el Centro Comercial San Gil Plaza.